Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos con las imágenes que nos llegan desde el norte de Tenerife, concretamente desde el mirador de Humboldt en la Orotava, donde la mañana ha transcurrido con más nubes bajas a primera hora que a esta hora. Incluso alguna precipitación ha caído en algunos de los municipios del norte. Ausencia de viento y el mar que poco a poco se va complicando en la zona norte. Las temperaturas han sido cálidas en la costa, en las medianías han rondado los 21 grados. Y desde Teror, en Gran Canaria, este era el aspecto del cielo este mediodía. Justamente aquí, durante las últimas horas, se han registrado precipitaciones débiles que han llegado a acumular casi 10 litros por metro cuadrado. También en Valle Seco algo ha caído. A esta hora con muchas menos nubes bajas que durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas en esta zona también han rondado los 21 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos ante la primera semana que podríamos llamar otoñal. Aunque eso sí, no lo dicen las temperaturas porque estamos teniendo temperaturas por encima de los 25 grados y hoy concretamente incluso rozando los 30. Enseguida lo vemos porque durante el fin de semana también esperamos que llegue algo más de humedad. De momento nos quedamos con la imagen de satélite esperando lo que puede hacer la borrasca Exkir o el ciclón post-tropical Exkir que va a entrar por el noroeste peninsular con rachas que mañana podrían dejar intensidades de más de 120 kilómetros por hora. En el archipiélago nada de esa inestabilidad nos va a afectar. Estamos teniendo nubosidad alta, la mayor parte de ellas, y también nubes de evolución. Durante las últimas horas, de hecho, esas nubes de tipo alto ya han ido saliendo de nuestra comunidad. Ese pequeño frente que esperábamos durante la pasada madrugada esta mañana nos dejaba algunas precipitaciones. Decíamos 10 litros por metro cuadrado en Teror, cerca también de los 10 litros en Valle Seco o más de 6 litros en el Sousal, en la isla de Tenerife. Pero lo cierto es que durante el mediodía lo más frecuente han sido las nubes de tipo bajo y de evolución, nubes que se han ido generando por ausencia de viento y también por el calor. Hasta 30 grados han llegado a marcar los termómetros, por ejemplo, en Garachico, en el norte de la isla de Tenerife. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues más o menos el panorama se va a repetir. En general, estamos pendientes de lo que haga Kir entrando por el noroeste peninsular. Esa borrasca ahora, convertida en borrasca, en ciclón post-tropical. De momento, nuestro viento se mantiene variable. Hemos perdido el noroeste, va a perder intensidad y va a generar un viento variable que va a favorecer la formación de nubosidad nuevamente junto con las temperaturas que, como ven, lejos de bajar más bien se refuerza, sobre todo en las islas occidentales. De hecho, la probabilidad de lluvia para las próximas horas también se reduce bastante respecto a la última madrugada y, como mucho, podríamos encontrar una precipitación débil e intermitente en puntos del nordeste de la isla de Tenerife, por la tarde más bien en el sureste de Tenerife o en el sureste de la isla de Gran Canaria. Alguna gota podría caer también a primera hora por el norte de la isla de Lanzarote, pero nada comparable a lo de las últimas horas. Veamos la previsión para cada una de las islas. La nubosidad alta seguirá siendo protagonista en las próximas horas, más por la mañana que por la tarde. Las nubes bajas serán escasas en el hierro donde no soplará el viento y las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados en Valverde. Se verán nubes bajas por el norte y poco a poco se irán generando también la vertiente este y sur de la isla de La Palma. Amanecerá con un manto de nubes altas que perderá consistencia. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 26 grados en Santa Cruz. La nubosidad de tipo alto también estará presente desde bien temprano en La Gomera. A medida que transcurra la jornada tenderá a desaparecer. En general será una jornada, una segunda mitad del día bastante soleada. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 27 grados en la capital. En Tenerife volverán a crecer nubes de evolución durante la mañana por el sur y sureste de la isla. A última hora adquirirán consistencia y alguna gota se podría escapar en esa última zona. En el norte predominarán las nubes bajas dispersas y el manto de nubes altas estará presente casi toda la mañana. Luego se despejará. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 28 grados en Santa Cruz. Son días de abundante nubosidad pero de tipo alto sin mayores consecuencias. Este miércoles también veremos nubes bajas por el norte de Gran Canaria, aunque perderán terreno y humedad a medida que avance en la mañana. El viento podría acelerarse en la vertiente sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 26 grados en la capital. Primera mitad del día con nubes en su mayoría de tipo alto en Fuerteventura. Por la tarde se irán retirando y quedarán las de tipo bajo por el sureste y el sur de la isla y también en zonas del norte. Las temperaturas máximas serán de 25 grados en Puerto del Rosario. Nubes también veremos en Lanzarote gran parte del día de tipo bajo en la cara oeste y norte. Y después de mediodía creciendo por el sureste y de tipo alto perdiendo terreno por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 26 grados en Arrecife. Y respecto a la situación marítima, mañana se irá complicando en las costas del norte. Esperamos mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros y medio de altura. Y marejada en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, esperamos mar de fondo del noroeste con olas que llegarán a los 2 metros y medio de altura. Y hoy para terminar vamos a centrarnos en la actividad que está teniendo el Atlántico Norte. Nunca antes, en un mes de octubre, habían coincidido 3 huracanes. Ahora ya han perdido categoría algunos de ellos, pero sí que estos días han coincidido 3 huracanes. Nos vamos a referir primero a lo que fue el huracán Kir, que ahora es una borrasca, un ciclón post-tropical y que va a entrar por el noroeste peninsular con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Lo que fue el huracán Leslie, que ahora es una tormenta tropical y cuya dirección va hacia el archipiélago de las Azores. Y lo que hasta hace unas horas era la tormenta tropical Milton, ahora convertida durante las últimas horas en un huracán de la máxima categoría. Está en la Golfo de México de categoría 5, ahora ha rebajado su categoría a la categoría 4. Allí tienen un mar de hasta 29 grados, ha servido para alimentarlo. Hoy va a dirección a Florida. Durante las próximas horas son cruciales porque es uno de los huracanes más potentes que se hayan registrado y que se ha convertido en tan solo 18 horas de tormenta tropical a huracán 5 de máxima categoría. Impactará con vientos de unos 250 kilómetros por hora. De hecho, desde el aire, desde la NASA, las imágenes del ojo de ese huracán están que ven. La verdad es que impresionan. Bueno, pues con el deseo de que no cause mayores daños, les dejamos con los deportes. Feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia. Reserva natural para tu cuerpo.